No se ven, no se oyen, no se sienten, pero están ahí. Y se pueden medir. Proceden de los cables de alta tensión, de las antenas de telefonía móvil, de los aparatos electrodomésticos. Muchas personas tienen la sospecha de que estas radiaciones son la causa de numerosas enfermedades. Estamos hablando de cáncer. Son niños, son niños. Que han salido tres casos en este colegio. Las compañías eléctricas y telefónicas lo niegan. También una gran parte de los científicos. No hay ningún mecanismo biológico que demuestre una relación causa-efecto entre enfermedad y exposición a radiofrecuencias. Pero hay algunos investigadores que trabajan contra corrido, que encuentran pruebas de estos efectos negativos sobre la salud. Las líneas de alta tensión ya llevan rodeándonos muchos años y, por lo tanto, ya la posibilidad de cáncer, especialmente leucemias en niños, está demostrada. Y la justicia también empieza a pronunciarse. No podemos esperar un estudio epidemiológico que puede tardar 10, 15 o 20 años y podemos experimentar sobre las personas. Yo creo que las personas tienen derecho a la seguridad. Contracorriente. Hemos hecho una ficha. Carla tiene 5 años. Está delgada y lleva el pelo corto. Y no porque le guste llevarlo así. La enfermedad que la tuvo al borde de la muerte hace solo unos meses le ha dejado algunas secuelas. Pero ahora ya está recuperando todo el pelo que perdió con la quimioterapia. Laura, su amiga y compañera de clase, es ahora la que está en el hospital. Ella también ha perdido todo el pelo a causa del tratamiento que recibe contra la leucemia. Este es el Colegio García Quintana de Valladolid, del que Laura y Carla son alumnas de primaria. En poco tiempo, el 50% de los casos de cáncer infantil de Valladolid ha afectado a alumnos de este centro. Todo comenzó en enero de 2001, cuando a Carla Díez le diagnosticaron una leucemia linfoblástica. Ella sería la primera, pero no la última. En la historia del colegio nunca había pasado nada igual. Y aparentemente, solo una cosa ha cambiado. Hasta que aparece el tercer caso de leucemia allí en el colegio, que es el tercer caso de una niña que está en la misma clase que Carla. Y bueno, pues ya había rumores, ¿no? Y Carla fue la primera niña del colegio. Luego otro niño. Ya empezamos con a ver si es motivo de las antenas. Los padres dirigen sus sospechas hacia estas antenas de telefonía, situadas en frente del colegio. En diciembre de 2001, un juez ordena su desconexión. Los padres consiguen así su principal objetivo. Pronto, algo empañará su victoria. Una corriente de inquietud recorre España y casos como el de Carla y Laura aparecen en diferentes lugares. Enfermedades y síntomas extraños, en un grado excesivo y que los vecinos asocian a la proximidad de antenas de telefonía móvil, cables de alta tensión o transformadores eléctricos. Como este, de la calle Payeter, en Cuart de Poblet, un pueblo a pocos kilómetros de Valencia. Aquí residen ocho familias, dos por planta. El bajo del edificio está cerrado herméticamente. Tiene un ocupante especial. Los vecinos temen que aquí, tras esta puerta metálica, se encuentre la causa de algunas de las enfermedades que padecen desde hace años. Me da miedo cuando veo que se da demasiado cúmulo de circunstancias que son similares dentro de una finca de ocho vecinos, que sí que se han dado muchos casos, que no es normal, que hay mucho cáncer por todos los sitios y que habrá sido casualidad. Evidentemente, es mucha casualidad que en una generada de ocho vecinos hayan habido problemas en seis casas. Es mucha casualidad. Merche Atienza ocupa la vivienda que hay justo encima del transformador eléctrico. Mira, esta es la habitación, que está justo encima del transformador y donde, claro, evitamos lo máximo posible que estén los niños aquí en la habitación, porque ya la verdad es que le hemos cogido un poquito de miedo y hasta manía. En la primavera del 2001, Merche tuvo que ingresar por segunda vez a su hija Tania en el hospital. Sufría fuertes dolores de cabeza, pero los médicos no supieron decirle por qué los tenía. La chiquilla le ingresaron y dijeron que le tenían que hacer TAC, resonante y tal. A mí se me vino el mundo encima porque tengo un familiar muy cercano, que es muy cerca del transformador también, que realmente lo pasamos bastante mal con ese tema, porque les detectaron un tumor cerebral y es muy pequeñito y entonces, claro, creías que podía pasar una cosa similar. Merche nunca había relacionado sus dos amenazas de aborto, ni los problemas de su hija Tania, ni el insomnio, ni los casos de cáncer con el transformador. Hoy ya no lo tiene tan claro y el resto de sus vecinos tampoco. En España, unas 55.000 familias viven cerca de transformadores como este. Son pequeñas subestaciones desde las que se distribuye la electricidad a los hogares. Antes, la corriente ha tenido que recorrer miles de kilómetros a través de estos cables y estas torres. Los colegios en los que he estudiado todos, por desgracia, están cerquita de las torres, pero demasiado cerca, pongámosle menos de 50 metros incluso. Está envuelto todo el barrio en torres, o sea, vayas por donde vayas, te sale una torre. Jesús González es músico y tiene 22 años. Desde que nació ha vivido en estas calles del barrio de Orcasitas, al sur de Madrid. Pero algo estaba aquí antes que él. Antes que los edificios, que los parques, que la biblioteca. Estas torres de alta tensión han acompañado la vida de Jesús desde que de pequeño se columpiaba en la que apenas dista 50 metros de su casa. Ya del principio que vinimos nos dijeron lo de las columnas, que esto lo iban a quitar. Y fíjate, han pasado 26 años y nos las han quitado. Entonces, pues bueno, lo tenemos solicitado, hemos removido Roma y Santiago y no nos han escuchado, para nada. Que sí, que sí, nos iban dando largas y nada, y hasta ahora. Las torres, o columnas como las llama Soledad, la madre de Jesús, se convirtieron con el paso del... ...en un elemento más del paisaje. Ni a Soledad, ni a su hijo, ni a los otros vecinos del barrio, les gustaba tenerlas tan cerca. Pero la costumbre las volvió casi invisibles. Hasta que a Jesús le diagnosticaron un linfoma de Hopkins. Un cáncer linfático. Jesús, Carla y Tania ponen caras y nombres a un temor que afecta a miles de ciudadanos en toda España. Un temor a algo que no se ve, no se huele, no se toca. Está ahí, cruzando el paisaje, rodeando las viviendas, introduciéndose dentro de ellas. Un fantasma llamado campo electromagnético. Estos cables transportan la corriente eléctrica. Y se supone que la electricidad circula solo por dentro de ellos. Pero no es así. También por fuera se crea un campo electromagnético capaz de encender un tubo fluorescente, sin ni siquiera tocarlo. Estas antenas han poblado miles de azoteas en todo el mundo. Para poder funcionar transmiten unas señales que llevan asociado un campo electromagnético. Y de estas radiaciones se sospecha, desde hace varias décadas, que pueden afectar a los seres humanos. Muchos científicos tratan de averiguar si estas radiaciones pueden promover graves enfermedades en personas que viven cerca de ellas. No han conseguido ponerse de acuerdo hasta ahora. Mientras tanto, siguen sucediéndose los testimonios de cientos de personas que afirman sentirse afectados por ellas. Es el caso de los vecinos de Jesús, en el barrio de Orcasitas, en Madrid. Un número que nos parece demasiado alarmante de cáncer. Los datos nos parecen bastante fuertes. A lo largo de varias semanas, los integrantes de esta comisión han estado tratando de averiguar si su salud está afectada por los campos electromagnéticos. El bloque 4 de 40 vecinos se han entrevistado a 20 y han salido 11 casos. Y las conclusiones a las que están llegando son, como poco, inquietantes. Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad Carlos III de Madrid. En este laboratorio, el doctor José Luis Bardasano observa a través del microscopio los cerebros de varias ratas. Todas ellas han sido expuestas a la acción de campos electromagnéticos. Es evidente que los campos electromagnéticos tienen un efecto sobre los seres vivos. Simplemente por el hecho de que somos de naturaleza bioquímica, pero también somos de naturaleza bioeléctrica. Si hay unos campos electromagnéticos externos, simplemente por las leyes de la física, la inducción, tiene que haber un efecto. Puede ser beneficioso o también puede alterar los ritmos biológicos y conducir precisamente a un estado alterado o a una patología. Transformadores, líneas y torres de alta tensión, repetidores de telefonía. Como muestra esta gráfica, todos emiten radiaciones de distinta frecuencia. Son las llamadas no ionizantes, y se supone que no producen efectos sobre los seres vivos. Pero hay otras, las radiaciones ionizantes, cuyo efecto sobre el hombre no deja lugar a dudas. Dañan directamente los tejidos vivos. Son radiaciones cancerígenas, como los rayos X, y se evita que las personas estén directamente expuestas a ellas. Y su toxicidad. Sin energía, y por tanto, sin una capacidad de acción directa aparente sobre el hombre, las otras radiaciones, las no ionizantes, lo rodean todo. Miles, millones de personas están expuestas a estas ondas a todas horas y en todos los lugares del mundo. Los campos que estamos emitiendo ambientales son muy superiores a los que el hombre está acostumbrado a vivir a lo largo de su historia. La adaptación al medio del hombre no contemplaban nada más que campos naturales como era el del sol o el de la tierra. El resto de los campos han ido naciendo artificialmente por el hombre. Y esos campos son muy altos comparados con el funcionamiento cerebral. Son millones de veces más altos que el campo que utiliza el cerebro para funcionar. Esto ya nos hace pensar algo de cómo afecta. El doctor Ceferino Maestu trabaja junto al profesor Bardasano en la Facultad de Medicina de la Universidad Carlos III de Madrid. Están comprobando que los campos electromagnéticos sí producen efectos sobre los seres vivos. Pero sus opiniones no son compartidas por todos los científicos. Y además van a contracorriente de los intereses de las compañías eléctricas y telefónicas. En otra facultad de Medicina, en Valladolid, el profesor Juan Represa también realiza investigaciones sobre campos electromagnéticos. Las conclusiones de sus estudios financiados por Red Eléctrica y la Patronal Eléctrica UNESA son que no existe ninguna evidencia científica que relacione estas radiaciones con enfermedades. La falta de información genera una sensación de peligro y esa sensación de peligro, de percepción distorsionada, de algo que no es un riesgo pero que se percibe como tal, puede explicar muchas de las enfermedades que se están achacando a los campos electromagnéticos. Alguien ha metido en el consciente colectivo que es peligroso. Cerca del laboratorio del profesor Represa en Valladolid, está el Colegio García Quintana. Durante meses, la Junta de Castilla y León mantuvo que los casos de cáncer detectados aquí eran una fatídica coincidencia. Algo les ha hecho cambiar de opinión. Enero de 2002. Las aulas del García Quintana están desiertas. A un niño de 6 años acaban de diagnosticarle otra leucemia linfoblástica. Él es el cuarto caso. La Junta de Castilla y León cierra temporalmente el colegio. Antes de esta decisión ya había un pupitre vacío. Y así seguiría aunque el colegio estuviera abierto. Laura Gutiérrez, la niña de 5 años que debería ocuparlo, está ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid, luchando contra el cáncer. Junto a Laura, día y noche su madre María de Los Ángeles se afana en ocultar su angustia y su miedo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No me van a poder demostrar que esa es la cosa. Tampoco me van a poder demostrar que no. Yo sé que mi hija ha estado ahí en un factor riesgo. Un factor riesgo. Mi hija puede ser más predispuesta a la enfermedad, pero si algo se lo ha estimulado, el problema está ahí. Y pues que mi hija haya pasado muchísimas horas con eso ahí encima. En España hay aproximadamente 22.000 repetidores de telefonía móvil. Y son muchos los vecinos que denuncian que las radiaciones que emiten invaden sus domicilios y están afectando a su salud. No hay ningún mecanismo biológico que demuestre una relación causa-efecto entre enfermedad y exposición a radiofrecuencia. Solamente hay un estudio, frente a más de 130 o 140, solamente hay un estudio que encuentra una asociación estadísticamente significativa de 1,2, ¿verdad? Entre el uso, no de antenas, sino entre el uso del aparato, del terminal, y un cierto tipo de tumores cerebrales. Para los padres del Colegio García Quintana estas conclusiones no son suficientes. Por eso, exigen respuestas. La Junta de Castilla y León, como el gobierno y las operadoras, sigue negando la relación de los cánceres con las antenas. Pero tras el cuarto caso, ha puesto en marcha un estudio para buscar las causas. Cientos de denuncias se producen a diario en toda España. De ciudadanos que aseguran que su salud se ha visto afectada por instalaciones de telefonía. Muchas de ellas han sido recogidas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. Lo que nunca, nunca, nunca se va a decir desde esta institución, desde ninguna otra, es simplemente porque no exista un estudio médico negar verosimilitud a una realidad que afecta, por lo que veo yo en las denuncias, a muchísimas personas. Quiero decirle que son con ello muchos en el caso de las antenas de telefonía. Muchos casos de insomnios, muchos casos de jaquecas, relatados por muchas personas de diferentes estudios, de diferentes connotaciones, y con diferentes circunstancias, como para pensar en esta situación de neudosis. Una de esas denuncias consiguió en el año 2001 una sentencia pionera contra una operadora por contaminación electromagnética. El temor a los efectos que sobre la salud de su hija Aroya, con síndrome de hiperactividad, pudiera tener la exposición a las radiaciones, llevaron a Carlos Castro a demandar a su comunidad de vecinos para conseguir que retiraran la antena. La habitación de la niña, y bueno, ese es el cabecero de su cama, la ventana, y que abre la ventana y tenemos la antena justo aquí encima. El testimonio del catedrático de psiquiatría de Bilbao, Ángel González Guija, fue fundamental en este juicio. Si tales ondas se producen por nuestro cerebro, porque no van a poder ser interrumpidas, alteradas, perturbadas en general, por otros campos que puedan originar ondas similares o de más incidencia. La niña había empeorado. Basándose en estos testimonios, el juez estableció que las radiaciones invaden el hogar de los Castro y obligó a desconectar la antena. La compañía inculpada, Vodafone, que era por entonces Airtel, ha recurrido la sentencia. Esa sentencia es una sentencia inquietante y además entendemos que no adecuada, porque cuando a alguien le condenan a demostrar la inocuidad de algo es absolutamente imposible. Por lo tanto, esa sentencia, desgraciadamente, es una sentencia imposible y mal hecha. Para Vodafone, empresa con más de 100 millones de abonados en todo el mundo, detrás del miedo y de las protestas ciudadanas, se esconden los intereses de ciertos sectores que quieren sacar un beneficio económico de hacer mediciones y de sembrar la alarma. Sígueme. En el bufete de Alberto Arrate se reciben cientos de llamadas provocadas por lo que las empresas del sector denominan alarma. Ya tengo informes médicos preocupantes de personas que casualmente todas son las que están muy cercanas a las antenas y empiezan a tener patologías no menores, algunas graves. Estamos hablando de aparición de tumores, estamos hablando de cuestiones graves como puede ser incluso alguna mortalidad. Tras ganar el caso de la familia Castro, Alberto Arrate se ha convertido en uno de los abogados especialistas en los efectos de los campos electromagnéticos. El abogado Alberto Arrate espera la llegada de un vuelo de Valencia. Tiene Raúl de la Rosa, experto que realiza mediciones por toda España. Hoy, junto al psiquiatra Ángel González Guija, van a reunirse con miembros del Ayuntamiento de Bilbao que quieren recopilar toda la información posible sobre la exposición de sus ciudadanos a campos electromagnéticos. Es el sistema endocrino. Hace 15 años que Raúl de la Rosa empezó a interesarse por los efectos de las radiaciones electromagnéticas. Teniendo en cuenta que especialmente sensibles son las personas con su sistema inmunológico, o bien aún por desarrollar, como el caso de los niños, o bien aquellos que están enfermos o que son ancianos. Como presidente de la Asociación de Estudios Geobiológicos, GEA, de la Rosa es uno de los principales referentes cuando se habla de la contaminación electromagnética. Hoy, Raúl de la Rosa se ha trasladado a Cuarte Poblet, en Valencia, para realizar una nueva medición. En este caso, la generada por un transformador eléctrico. Los vecinos quieren saber si sus problemas de salud tienen algo que ver con él. Aquí encontramos un punto máximo que supera los 10.000 nanoteslas. Es una dosis realmente muy importante. Raúl de la Rosa asegura que a lo largo de estos años ha ido encontrando casos muy similares en las personas que viven cerca de líneas de alta tensión y transformadores. Estamos acercando hacia el patio de la finca y como vemos la radiación sigue siendo muy elevada. Insomnio, problemas en el sistema inmunológico, e incluso cánceres en adultos y niños son, afirma, algunas de las patologías coincidentes. Se encuentran alteraciones importantes en el comportamiento relacionadas especialmente con el estrés, con irritabilidad, cambios en la forma de actuación y depresiones. Asimismo, la depresión está muy relacionada también con el descenso de la melatonina. Raúl de la Rosa continúa su medición por el edificio de Cuarte Poblet. También, lógicamente, influyen los cables, que saben el transformador. En el primer piso, Puerta 1, Merche Atienza y su familia guardan los resultados. La habitación de su hija Tania está situada justo encima del equipo eléctrico y sus radiaciones disparan el avisador. Aquí, en la habitación de los niños, asimismo encontramos unos valores muy elevados. Los vecinos empiezan a encontrar ahora una explicación a las extrañas enfermedades que afectan a casi todos los habitantes del bloque, adultos, pero sobre todo niños. Decía que yo miro para el espejo y parece que me caiga para atrás y mi mujer chiquilla no estaba bien, se le veía que no estaba bien. Estaba triste y que le dolía la cabeza. Decía que le dolía toda esta parte. En el hospital La Fe de Valencia, donde Merche ha tenido que ingresar a Tania dos veces, trabaja el doctor Claudio Gómez Perreta. Desde la unidad de investigación que dirige, analiza cientos de documentos sobre la exposición a campos electromagnéticos. Psiquiatra especialista en adicciones, el doctor Perreta empezó a interesarse por el tema al descubrir cómo ciertas ondas actúan en el cerebro. Con las líneas de alta tensión no existen las dudas que existen con las microondas. Es decir, las líneas de alta tensión ya llevan rodeándonos muchos años y por lo tanto ya la posibilidad de cáncer, especialmente leucemias en niños, está demostrada a través de estudios epidemiológicos. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica estas radiaciones dentro del grupo 2B, posiblemente cancerígenas. A finales de la década de los 70, aparecen los primeros estudios que relacionan estos campos electromagnéticos con enfermedades. El imparable desarrollo de la telefonía móvil ha vuelto a ponerlo sobre el tapete. Sin ninguna conclusión científica aceptada al 100%, la ocupación del aire por las radiaciones continúa a pasos agigantados. Unidad de investigación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El científico Alejandro Úbeda coordina varios estudios financiados por Telefónica y la Eléctrica Endesa. Los estudios de laboratorio en general no han dado una evidencia consistente de efectos nocivos. Y lo otro son los estudios epidemiológicos, que son estudios hechos con grandes poblaciones, que no han mostrado cáncer en adultos y algunos estudios recientes, muy amplios, han mostrado un incremento de leucemia ligero, muy sutil, en algunas poblaciones de niños expuestas a campos realmente muy intensos. Los científicos y las administraciones no logran ponerse de acuerdo ni en los posibles daños de estas radiaciones, ni en las distancias de seguridad. Mientras tanto, la convivencia entre estos aparatos y quienes aseguran sufrir sus efectos se torna cada día más difícil. Cuando la pasó a la otra niña, cuando la pasó a Carla, cuando la pasó a Carla fue cuando me enteré que estaban esas antenas ahí, porque yo antes entraba en el colegio, dejaba a mi hija y no miraba para arriba, sinceramente. A María de los Ángeles Lerma la vida le cambió radicalmente cuando en septiembre de 2001, a su hija Laura, de 5 años, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica de alto riesgo. Desde entonces, su vida transcurre dentro del hospital en el que Laura está ingresada, sometida a tratamiento para controlar la enfermedad. Hemos estado 46 días encerradas en una habitación, los últimos días eran horrorosos. O sea, los últimos días eran horrorosos porque decía una niña de 5 años, decía que era una mierda, que no valía para nada. Decía, soy una mierda y no valgo para nada y no me llaméis Laura, llamadme mierda. Y tú no eres mi madre, y tú no eres mi padre, marcharos, y dejadme sola. Y de aquí no me voy a salir nunca, porque aquí no me están curando, aquí me están muriendo, decía. O sea, cosas muy duras. Que dije, eres una niña de 5 años, pues oye, es muy duro. Hoy, María de los Ángeles Lerma, como la mayoría de padres que llevan a sus hijos al colegio García Quintana de Valladolid, cree que la causa de estas enfermedades son las antenas de telefonía situadas en esta azotea. Estoy convencido de que el problema está ahí en ese colegio. No es una enfermedad que se contagie. No es una varicela, no es un salampión, no es una gripe que se contagie. Algo tiene que estar pasando. Centro de Operaciones de Red Eléctrica Española. Desde aquí se dirige el abastecimiento de energía a todo el país. En los últimos tres años, la demanda de electricidad ha crecido un 20% con unos beneficios anuales de 1.719 millones de euros. Lo que sí puedo decir es que el que exista controversia sobre los efectos de las líneas sí hace que haya una oposición a las líneas. Y si hay una oposición a las líneas y no deja que se construyan, desde luego, en algunos sitios va a haber un déficit de electricidad. Casi 10.000 subestaciones, bosques de torres eléctricas, más de 600.000 kilómetros de cables cruzando el paisaje y trepando por las fachadas como enredaderas. A través de todos ellos, la electricidad se distribuye a 17 millones de hogares y al hacerlo, genera campos electromagnéticos. Jesús ya está curado del linfoma que le tuvo al borde de la muerte. Ha vuelto a la música, su gran pasión, aunque con el hígado y el riñón tocados. Desde su casa sigue contemplando las torres de alta tensión que al otro lado de su ventana transportan cada día miles de kilovatios de electricidad. Mientras en distintas ciudades se han empezado a desmantelar tendidos y a enterrarlos, en muchos otros lugares los vecinos han salido a la calle para oponerse a la instalación de torres como estas. España es el país más retrasado de la Unión Europea en el soterramiento de la alta tensión. Solo un 30% de los cables circulan por el subsuelo, frente al 65% de los restantes países de Europa. Otras ondas, junto a las emisiones de televisión y radio, han colonizado lo que en términos físicos se conoce como espectro, el aire. En España existen actualmente más de 26 millones de usuarios de telefonía móvil. El desarrollo de este sector no solo ha sido imparable, también ha colocado a las compañías telefónicas a la vanguardia de la llamada sociedad de la información. Somos definitivamente conscientes de que estamos dando un servicio de bien público que es bueno para la gente y que además es inofensivo. Y es inofensivo, absolutamente inofensivo, en tanto en cuanto que esto lo han dicho la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las más importantes y las más serias y las más reputadas organizaciones que se preocupan de la salud de la gente. Para ofrecer la máxima cobertura, las operadoras han ocupado miles de azoteas. En un mercado altamente liberalizado, cada compañía quiere tener su propia red, sin depender de la de la competencia. Su proliferación ha sido tal que en septiembre del 2001 el gobierno aprobó un real decreto para regular su instalación y establecer, también, unas distancias de seguridad. Sobre este tema, todos estamos de acuerdo en que los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el IGNIR, y la propia recomendación del Consejo de Ministros son los suficientemente seguros como para estar tranquilos. Pero sus efectos no deben ser tan inofensivos, cuando el propio Real Decreto recomienda que las antenas no estén situadas en las cercanías de colegios y hospitales. Un temor frente a algo intangible y difícil de explicar recorre últimamente los pueblos y ciudades españolas. Pero hasta ahora no se conoce bien cómo estas radiaciones pueden afectar al ser humano. Una de las claves parece estar en la glándula pineal, encerrada en el centro del cerebro y encargada de producir una hormona llamada melatonina. La controversia de la melatonina viene de que si tú enciendes la luz de una habitación donde hay una persona dormida, la producción de melatonina disminuye. Como la luz es un campo electromagnético, se pensó que los campos electromagnéticos de 50 Hz también podrían tener el mismo efecto. Si la glándula pineal recibe durante la noche una radiación eléctrica y la interpreta como si fuera luz, la secreción de melatonina se reduce. Es un antioxidante, por tanto, es un antirradical es libre. También es un antijekla, que se dice ahora, de los viajes transoceánicos, pero sobre todo es un anticancerígeno importante. Parece ser que existe una relación en la bajada de melatonina y la producción de cáncer de mama. Es lo que está investigando el profesor Bardasano y los resultados arrojan pruebas importantes. La glándula pineal de los ratones expuestos a la radiación electromagnética deja de secretar melatonina y esto tiene unas consecuencias. Se ha visto que en los grupos que hemos estudiado la glándula pineal deja de funcionar, la melatonina baja y, por tanto, pues puede acarrear todos aquellos trastornos derivados precisamente de esta bajada de melatonina. Ahí podría estar, por tanto, la explicación a las depresiones, suicidios, trastornos del sueño y al reducirse las defensas que protegen de las células cancerosas, los tumores pueden aumentar con mayor facilidad. A partir de las 12 de la noche se ha de producir esa hormona y va decreciendo durante la noche para dejar de producirse por la mañana y en mi caso era totalmente atípica, o sea, la producción de melatonina se inhibía totalmente durante la noche y, sin embargo, se producía a partir de las 12 de mediodía. Tras someterse a esta prueba en la Universidad de Valencia, Francisco Hernández sintió que había encontrado la causa de sus noches de insomnio, de sus dolores de cabeza, de sus depresiones. Durante muchos años no sabía qué achacar tanto sus reacciones extrañas como las de sus hijos, hasta que un día se enteró, tras una fuga de agua, de que justo debajo de su vivienda había un transformador eléctrico. Y resultó ser una gran sala llena de transformadores de alta tensión bastante voluminosos y que no solamente daban servicio a mi edificio sino prácticamente a media ciudad. A través de varias mediciones Francisco descubrió que en su casa existía una presencia con la que nunca había contado. Invisible, incolora, insípida, pero que podía ser captada con unos aparatos de medición especiales. Francisco Hernández decidió abandonar con su mujer y sus hijos la que había sido su casa durante 10 años. Este era el auditorio del matrimonio. Acto seguido, demandó a la empresa Iberdrola por contaminación electromagnética. Hoy, los viejos juguetes, la cuna y los armarios vacíos recuerdan que esta casa estuvo alguna vez habitada. esta rata de laboratorio conservada en Formol se ha convertido para Francisco y su familia en el símbolo de los riesgos a los que estuvieron expuestos. En esta sala situamos dos jaulas durante el tiempo y bueno, el resultado fue bastante llamativo puesto que los ratones estaban estresados, apenas parían, cuatro, cuatro cuando lo normal son once, murió una camada entera, por eso guardamos aquí una muestra en Formol. La audiencia provincial de Murcia le dio la razón, sentenció que la radiación electromagnética exterior que puede llegar a una casa debe de ser cero y Iberdrola ha recurrido. Nos ha sorprendido mucho que la sentencia se base exclusivamente en una forma genérica de contaminación, es decir, que se basa simplemente en que algo entra en la vivienda de esta persona. De todas maneras Iberdrola sigue atentamente a las resoluciones del Tribunal Supremo para actuar en consecuencia. En el transformador de Cuartepoblet, Raúl de la Rosa continúa con las mediciones en los restantes pisos y extrae sus conclusiones. En los dormitorios hemos encontrado valores superiores a mil nanoteslas, valores muy importantes en relación a los estudios epidemiológicos que indican que por encima, que por debajo de estos valores existen riesgos para salud de las personas expuestas, especialmente para los niños. Merche Atienza sospecha que esto explica las distintas enfermedades de su hija Tania. Dos veces han tenido que ingresarla en el hospital de la Fede Valencia. Pero los médicos no han sabido decir por qué la niña se despierta a medianoche gritando que le estalla la cabeza. Merche está cada vez más segura de que estas ondas están afectando a Tania y a los otros niños que viven en su mismo bloque. Cuando estaba pitando pues me estaba dando algo porque estaba viendo que lo que tanto miedo tenía de que ver pues era evidente que sí que tenemos radiación. El cerebro es un órgano eléctrico. Cada estado de conciencia se corresponde con una frecuencia de radiación. Cuanto más alta, más despierto, más alerta, más estrés. Estas ondas se pueden leer ya con aparatos de biofeedback como este. Una investigación del 94 demostró que campos electromagnéticos extremadamente bajos podían modificar diversas funciones del cerebro y que este es sensible a estas radiaciones. Esto podría explicar las cefaleas, el insomnio, la hiperactividad o el cansancio. Para las empresas eléctricas el temor que se ha extendido es infundado. Al cabo de esos 25.000 estudios no hemos podido concluir no nosotros sino las agencias internacionales consultadas sobre este tema no han podido concluir que exista realmente un efecto cancerígeno o el que sea de los campos de los 50 hercios yo creo que es bastante que nos asegura bastante a nosotros de que no estamos delante de un peligro real. Sin embargo un estudio del Instituto del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud señala que no se puede descartar que a una exposición a partir de 0,4 microteslas no se dupliquen los casos de tumores cerebrales en niños la industria habla de que los campos generados por los electrodomésticos son mayores que los de las líneas esto es cierto pero pero el de que hay es decir nadie duerme junto a un televisor encendido ni una nevera es decir con que se separe 80 centímetros un metro el campo es cero sin embargo si tiene una línea de 400 kilovoltios a 50 metros en todos los puntos de la casa va a sobrepasar los 0,4 microteslas es lo que ocurre aquí en Orcasitas Jesús González vive con sus padres y su hermana Azucena a unos 50 metros de una torre de alta tensión de las manchas de ahí del cuello el cáncer linfático sufrido por Jesús es la más grave pero no la única enfermedad que habita en esta casa me mareé o sea perdí el conocimiento me encontré muy mal me empezaron como a zumbar los oídos así y como ganas de vomitar y cuando llamé a mis padres porque claro me daban todas vueltas me encontraron en el suelo insomnio depresión dolores de cabeza una difusa patología en la que es difícil saber dónde empiezan los síntomas objetivos y dónde la sugestión el estrés y el miedo si pero bueno si la cosa va recordando lo que has pasado y cómo estás las torres son malas las torres o sea que se entierren pero tampoco las voy a poner de culpable no señalar con el dedo ni a la torre ni a nadie simplemente es una casualidad que veamos si es casualidad o no simplemente el caso de Jesús González es uno más de las decenas que Emilia y María José van anotando durante su encuesta por lo del problema que tenemos con las torres de alta tensión venimos haciendo una encuesta ¿me puedes decir si en tu familia hay o ha habido algún tipo de tumor cáncer o alguna enfermedad? mi hijo Jesús ¿y qué tipo de tumor? un cáncer linfático o la enfermedad de Hawking como quieras llamarlo ellas no son médicos ni tienen los conocimientos necesarios para realizar un estudio epidemiológico pero desde hace varias semanas recorren su barrio preguntando a los vecinos por su estado de salud buenas tardes en 1998 la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid recomendaba el inmediato enterramiento de las líneas de alta tensión que atravesaban el barrio de Orcasitas sí, mi marido cuatro años más tarde las torres seguían aquí por eso los vecinos se han movilizado sí, mi madre ¿y qué tipo de tumor? un mini-gioma aunque los datos que recogen los vecinos de Orcasitas no tienen más valor que el informativo otros estudios epidemiológicos hechos por científicos llegan a las mismas conclusiones yo los investigadores los investigadores del prestigioso Instituto Karolinska de Suecia han encontrado una asociación entre proximidad a líneas de alta tensión y una mayor incidencia de cáncer especialmente leucemias en niños si fuera cierto que esos campos magnéticos fueran ociedos provocasen leucemia la probabilidad de que nuestro hijo adquiriese esa leucemia sería de un caso en 50.000 un caso en 70.000 una probabilidad muy baja en todo caso y la leucemia se cura a pesar de estos llamamientos a la calma los vecinos del madrileño barrio de Orcasitas quieren comprobar por sí mismos si por estar más cerca de las torres de alta tensión en sus viviendas hay más casos de cáncer a las 8.30 vienen a por ella lo que no es normal por ejemplo que en este bloque que vivimos 40 familias pues hayamos sacado 22 tipos de cáncer o sea es un índice yo creo que es muy alto la administración niega que existan datos que justifiquen esta preocupación pero los vecinos quieren que entierren las torres que llevan a su lado tantos años en esta cámara anecoica una cámara blindada a las radiaciones exteriores el profesor Enrique Navarro prepara los aparatos para medir la radiación de los repetidores de telefonía móvil la radiación no se ve no se oye y en principio pues no se sabe si molesta o no lo que es obvio es que el espectro radiofrecuencia es un recurso que se utiliza para comunicaciones y en ese sentido pues a más vías de comunicación utilizando el espectro radioeléctrico pues lo vamos a tener más lleno en el aire están aunque no se vean las llamadas autopistas de la información y una parte de estas carreteras invisibles las ocupan las comunicaciones vía móvil en esta plaza del centro de Valencia el doctor Perreta junto con el profesor Enrique Navarro realizan una medición para el estudio que están desarrollando su objetivo es averiguar si la radiación emitida por las antenas de telefonía móvil causan algunos efectos en las poblaciones expuestas existe una fatiga puede existir una fatiga de tipo crónica están alteraciones cardiovasculares están de alguna manera evidenciadas dentro de este síndrome e incluso alteraciones electroencefalográficas un disconfort un nerviosismo una ansiedad estas ondas atraviesan paredes muros de cemento recorren largas distancias para ellas no hay obstáculos también son capaces de atravesar los huesos que protegen el cerebro humano pero en lo que los científicos discrepan es en los efectos que pueda causar el problema es que en el caso de la telefonía la tecnología ha sido tan rápida la expansión y la implantación que ha generado una falta de información y una desinformación en paralelo falta de información y desinformación que hacen que se perciban unos riesgos que realmente no son como la gente los percibe y eso puede hacer que alguien enferme por motivos psicológicos es lo que algunos expertos gobiernos y operadoras llaman percepción distorsionada de un riesgo otros especialistas sin embargo lo describen como una patología real bajo el nombre de síndrome de las microondas Jesús González y su madre Soledad se han preparado para acudir a una manifestación en contra de las torres de alta tensión ninguna evidencia científica demuestra que el cáncer linfático que padeció este joven esté relacionado con ellas pero para Jesús como para muchos de sus vecinos subsiste la sospecha en septiembre de 2001 el consejo de ministros español aprobó una legislación que establece una distancia legal de seguridad para garantizar que la energía por microondas que llega a la población cercana sea inferior a la de calentamiento las cantidades que se establecen se refieren a vatios por metro cuadrado en el caso de campo lejano es decir estaciones radioeléctricas estaciones radio base de telefonía móvil por ejemplo que están comprendidas entre 4 vatios 9 por metro cuadrado y por otra parte en cuanto a la tasa de absorción en el caso por ejemplo de teléfonos móviles que son de amplia utilización por la población pues se establece en 2 vatios por kilo de peso de la persona en cuestión gracias a este decreto España se adapta a las recomendaciones de la Unión Europea sobre radiaciones electromagnéticas no ionizantes pero algunos científicos consideran que sus medidas no son suficientes el factor básico es de protección de la población no el factor básico es de protección de la telecomunicación países como Italia o Suecia son mucho más restrictivos han colocado la salud por delante del desarrollo tecnológico un grupo de expertos reunidos en Salzburgo Austria establecieron los límites de seguridad en 0,1 microvatios por centímetro cuadrado España sin embargo autoriza dosis casi 5.000 veces más altas una diferencia muy importante Salzburgo es una declaración de indecisiones como ser vegetariano y hay cifras que se dan en Salzburgo que nos pondrían en la edad media Juan Represa es uno de los asesores del gobierno español para las empresas el decreto es suficiente garantiza dicen la seguridad de las personas sin perder el tren de la sociedad de la información ¿renuncias a digamos a lo que es el desarrollo? pues no siempre que te estén asegurando que está dentro de los límites de seguridad de decir mire usted no me voy a morir de esto esto contribuye a que me muera como todas las cosas pero yo creo que esto conceptualmente además dicho por el operador pues no es creíble yo creo que esto en los médicos que no sé Juan lo que habrá dicho Juan Represa al hombre o Uveda pero este es el mensaje que tienen que decir que al final vamos no me meto en el pellejo de ninguno coño que es que uno se muere por 38.000 cosas que esta es una más mire indiscutible que esta es una más incluso para los que no usan la telefonía móvil indiscutible y que los que usan la telefonía móvil no la usan no deberían de tener este factor sin duda pero joder el mundo es como es es decir a mi me gustaría no respirar el humo que echan los autobuses pero no vamos a tener autobuses ministerio de sanidad Madrid los doctores Represa y Uveda participan hoy en una jornada sobre salud ambiental organizada por el ministerio de sanidad del que ambos son asesores también son los científicos mejor valorados por la industria eléctrica y telefónica que financia gran parte de sus investigaciones lo último que le puede interesar a la compañía privada es estar perjudicando con su tecnología a los ciudadanos porque le puede pasar dentro de 4 o 5 años lo que ha pasado a las tabacaleras el propio real decreto señala que de manera particular las estaciones radioeléctricas deben minimizar en la medida de lo posible los niveles de emisión sobre espacios sensibles como escuelas centros de salud hospitales o parques públicos esto es un elemento más de seguridad para evitar por un lado problemas y para evitar problemas de protestas o problemas de crítica respecto a la ubicación de las antenas y por otro lado por un principio de precaución y por un principio de protección sanitaria que eso es el fundamento del real decreto o sea la protección sanitaria del ciudadano en el rostro y alegre de Carla están dibujadas las huellas del dolor y de la enfermedad la cara delgada y el pelo todavía corto y algo lacio recuerdan su particular calvario de médicos y hospitales cuando le diagnosticaron una leucemia linfoblástica de alto riesgo esta niña de Valladolid acababa de cumplir los cinco años hoy Carla se agarra la vida con fuerza y parece que su mente ha borrado los momentos más duros quizás ella haya conseguido apartarlos de su cabeza pero sus padres María Jesús y Luis Miguel no pueden tenemos otra hija de 14 años ha estado estudiando allí desde que tenía la misma edad que Carla y durante todo ese tiempo no he conocido ningún caso y hemos preguntado a los profesores y al director del colegio y que ellos recuerden no conocen ningún caso tras meses de lucha Luis 10 y los otros padres consiguieron que clausuraran las actividades de estos casi 40 mástiles de telefonía sin embargo apenas un mes antes del precinto en el ministerio de sanidad lo consideraban una batalla perdida que se cumple la normativa es que veo muy difícil que se puedan retirar si cumplen con todos los límites de misión teniendo los permisos las licencias municipales y todas las autorizaciones yo veo que es prácticamente meterse en una guerra absolutamente estéril yo creo que lo importante es tener la certeza de que no hay ninguna relación con los campos electromagnéticos procedentes delante de las antenas y el cáncer Carla ha vuelto a sonre su pesadilla infantil la vive ahora su compañera de clase Laura Gutiérrez y es que encima en la habitación que estoy en el hospital estoy viendo constantemente el edificio con las antenas ¿sabes? yo creo que la misma rabia que tienes de ver eso ahí y de ver las autoridades que se lo están tomando todo en plan de un poco de pitorreo pues sientes rabia e impotencia ¿sabes? que les dirías 100 mil cosas a estas personas pero vamos que les da igual porque ya te digo que ante los intereses económicos la vida de nuestros hijos no vale nada o sea es que está totalmente mostrado que son los intereses tan grandes lo que hay ahí que la vida de nuestros hijos no vale nada para ellos María de los Ángeles sueña con el día en que a su hija Laura le den el alta y espera que ningún otro niño del colegio enferme hasta el año 2006 la Organización Mundial de la Salud no tendrá las conclusiones definitivas de una investigación que está realizando a gran escala no podemos esperar un estudio epidemiológico que puede tardar 10, 15 o 20 años ni podemos experimentar sobre las personas yo creo que las personas tienen derecho a la seguridad particularmente cuando las personas fíjese usted se quejan de afecciones que sufren en el núcleo de su vida familiar hoy se celebra la fiesta de cumpleaños de Adriana una de las niñas del bloque amiga de Tania al otro lado de esta pared está el transformador eléctrico la fuente a la que los vecinos atribuyen los cánceres los quistes los tumores y sobre todo los problemas de los niños tres de los cuatro pequeños que viven aquí han sido ingresados alguna vez por dolores de cabeza y convulsiones entre ellos la propia Tania para Merche su madre como para el resto de sus vecinos la vida aquí ya nunca será lo mismo hacia donde deben ser encaminadas las recomendaciones fundamentalmente hacia los niños y también a las embarazadas los niños cuidado con la televisión cuidado con los móviles y por supuesto cuidado con los aparatos electrodomésticos en general cuando concluya la investigación sobre los casos de cáncer infantil quizás se sepa si los repetidores de telefonía han sido o no la causa mientras nadie puede afirmar que no aparezcan más casos no se puede hablar de inocuidad otra cosa es que sumamos el riesgo porque el beneficio que se puede obtener de esta industria sea mayor pero admitiendo que el beneficio tecnológico industrial y social es enorme no podemos de ninguna manera soslayar el otro riesgo quizás porque no se ven quizás porque se buscan causas externas a enfermedades como el cáncer la realidad es que cada día más ciudadanos denuncian que están afectados por lo que algunos llaman ya contaminación electromagnética quizás a contracorriente de la opinión científica dominante algunos investigadores tengan aún muchas cosas por descubrir nadie está en contra de las ventajas que ofrece la electricidad o la sociedad de la información pero sí contra que este desarrollo se haga al precio del bien más sagrado la salud ¡Gracias! Gracias por ver el video.